Jesús está pensando por aquí Jesús está pensando por aquí Y cuando Él pasa, todo se transforma Se va la tristeza, llega la alegría Y cuando Él pasa, todo se transforma Llega la alegría para ti Ahora mismo Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Ahora mismo Señor, ahora mismo Yo te pido que rompas las cadenas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Y que las puertas del cielo sean abiertas Y de virtud mi alma sea llena Queridos amigos de Monticelo, muy buenas tardes Buenas tardes Que alegría encontrarnos en esta celebración eucarística En este domingo Darle gracias a Dios por la vida Darle gracias a Dios por nuestras familias Darle gracias a Dios por todas las obras Tan bellas, tan hermosas Que Él hace a diario en nosotros Que bueno, reunirnos como comunidad Para orar también por ustedes Por sus intenciones y necesidades Gracias por acompañarnos Hoy los invito a que al iniciar Le entreguemos al Señor Nuestras intenciones particulares Eso que cada uno de ustedes Tiene ahí en su corazón Para que oremos juntos Y se las presentemos a Jesús Junto a esas intenciones Vamos a orar en acción de gracias Por el cumpleaños de Juan Albarán Juan, feliz cumpleaños Que Dios te bendiga Hoy nos unimos a la alegría De tu hijo Juan Manuel De tu esposa Margie Y de todos tus familiares Y seres queridos Para darle gracias a Dios por tu vida Y entregarle al Señor Tus intenciones y necesidades Con esos deseos Iniciamos nuestra eucaristía En el nombre del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén El Dios de la vida El Dios de la alegría El Dios del amor Y de la paz Está con todos ustedes Y con tu Espíritu Al iniciar Yo quiero invitarlos para que Miremos lo profundo De nuestro corazón Revisemos nuestra vida Como estamos en este momento Es la oportunidad Para que en el silencio Podamos experimentar Esa pregunta de Jesús Que hoy sale a nuestro encuentro Hoy sale a tu encuentro Ahí en lo profundo De tu corazón Y te dice ¿Quién soy yo para ti? Él te va a hacer Esa pregunta hoy ¿Quién es Jesús Para ti? ¿Tú qué le respondes? Habla con Él En silencio Él está en tu interior Y te está mirando ¿Quién soy yo para ti? Será que Jesús Para nosotros es un fantasma Del cual hemos escuchado hablar Pero que Aún no nos hemos Encontrado con Él cara a cara Será que Él para nosotros Es un desconocido Una persona de la cual Hemos escuchado Pero que no han visto Nuestros ojos ¿O será que Él para nosotros Es la luz Es el camino Es la verdad Es la vida ¿Será que Jesús Para nosotros Es el que ama Nuestra alma Es la luz De nuestros ojos Es el que nos ha llamado Y nos invita a seguirlo Es ese que sale A nuestro encuentro Día tras día ¿Será que Jesús Para nosotros Es el Mesías El Hijo del Dios vivo El que tenía que venir ¿Quién es Jesús Para ti? Él hoy te dice Yo quiero ser Tú todo Todo para ti Porque yo soy El que te acompaña Yo soy El que te anima Yo soy El que te bendice Yo soy El que te sostengo Es mi amor Es mi amor El que te sostiene Día tras día Por eso En ese encuentro Personal Con Jesús Con el Amado Siente Que cada día Que pasa Él nos sostiene Es su amor El que nos sostiene Y Él quiere sostener Siempre tu vida Cada día Cada día Que pasa Crece en mí La confianza Que nada Me podrá Separar De ti Sé que no es por mi fuerza Sé que no es por mi fuerza Y eso no me avergüenza Dependo solo de ti Cada día Cada día Que pasa Crece en mí La confianza Que nada Me podrá Separar De ti Sé que Debo esforzarme No dejes de ayudarme Dependo solo de ti Y es que tu amor me sostiene Señor Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Y es que tu amor me sostiene Tu amor me sostiene Y tu amor nos perdona Tu amor tiene siempre misericordia de nosotros Gracias por amarnos tanto Señor Dios todopoderoso Tiene misericordia de nosotros Él perdona nuestros pecados Y nos lleva a la vida eterna Amén Ahora los invito a que juntos Salabemos y glorifiquemos a nuestro Dios Cantando Amén Gloria 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 Aleluya Gloria Gloria Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Señor nuestro Jesucristo Eres Cordero de Dios Y el pecado de este mundo Con tu sangre se borró Recibe nuestra alabanza Gratitud y bendición Altísimo Señor Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Gloria, gloria, aleluya Jesús es el Señor Oremos Oh Dios que une los corazones de tus fieles en un mismo deseo Concede a tu pueblo amar lo que mandas y desear lo que prometes Para que en medio de las inconstancias del mundo Permanezcan firmes nuestros corazones Donde se hallan las verdaderas alegrías Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que contigo vive y reina la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Del libro de Isaías Profecía del Señor Para Semna Superintendente del Palacio Voy a retirarte de tu puesto Destituyéndote del cargo que tienes Y ese mismo día Llamaré a mi servidor Eliakim Hijo de Ilquías Y le pondré las insignias que tú llevas La túnica y la banda Y le daré la autoridad que tienes Él será un padre para la población de Jerusalén Y de todo Judá Le encomendaré la llave del Palacio de David Lo que él abra nadie lo cerrará Lo que él cierre nadie lo abrirá Voy a plantarlo como pilar en suelo firme Y a dar así una sede gloriosa a su linaje Palabra de Dios Te alabamos Señor Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste Te doy gracias Señor de todo corazón Delante de los ángeles Cantaré para ti Me postraré hacia tu santuario Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste Daré gracias a tu nombre Por tu misericordia y tu lealtad Cuando te invoqué me escuchaste Acreciste el valor en mi alma Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste El Señor es sublime Se fija en el humilde Y de lejos conoce al soberbio Señor tu misericordia es eterna No abandones la obra de tus manos Que tu mano proteja a tu escogido Al hombre que tú fortaleciste Lectura de la carta del apóstol San Pablo A los romanos Que abismo es de la generosidad De la sabiduría Y de la providencia de Dios Que insondables son sus juicios Y que insospechables sus caminos Quien ha penetrado la mente del Señor Quien ha sido jamás su consejero Quien le dio primero a él Para exigir que le devuelva Pues todo viene de él Y subsiste por él Y es para él A él la gloria por toda la eternidad Amén Palabra de Dios Te alabamos Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Aleluya al Señor Que los sueños se laven todos juntos Aleluya al Señor 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 El Señor está con vosotros Y con tu espíritu Lectura del santo evangelio según San Mateo Gloria a ti Señor Yendo Jesús de camino A la región de Cesarea de Filipo Les preguntó a sus discípulos Quien dicen los hombres que es El hijo del hombre Ellos respondieron Unos dicen que Juan el Bautista Otros dicen que Elías Y otros que Jeremías O alguno de los profetas Él les preguntó Y ustedes Quien dicen que soy yo Simón Pedro le contestó Tu eres el Mesías El hijo de Dios vivo Jesús le dijo Dichoso tu Simón Hijo de Jonás Porque eso no te lo reveló La naturaleza humana Sino mi Padre Que está en el cielo Y yo a mi vez te digo Tu eres Pedro Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia Y ni el reino de la muerte La derrotará Yo te daré las llaves Del reino de los cielos Lo que ates en la tierra Quedará atado en el cielo Y lo que desates en la tierra Quedará desatado en el cielo Entonces le mandó A los discípulos Que no dijeran a nadie Que él era el Mesías Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Este texto que acabamos de escuchar Del Evangelio según San Mateo Tiene un elemento central Y es un Jesús que camina Con sus discípulos Camina con esos hombres Que lo acompañan Que lo siguen Que han visto Lo que él ha dicho Lo que él ha hecho Las obras Los milagros Que ha ido realizando Y cuando Jesús está con sus discípulos Les hace una pregunta ¿Quién dice en la gente Que soy yo? Ante esa pregunta Ellos responden Desde lo que habían escuchado Mucha gente creía Que Jesús era Juan el Bautista Otros Elías Otros creían que era Jeremías O alguno de los profetas Entonces cuando Jesús Escucha a los discípulos Decir bueno Eso es lo que dice la gente Y luego les pregunta ¿Y ustedes Quién dicen que soy yo? Ante esa pregunta Es que encontramos nosotros Esa respuesta magnífica De Pedro Cuando él dice Tú eres el Mesías El Hijo De Dios vivo Allí es donde Jesús Alaba Esa respuesta Y sobre todo le dice Dichoso Bienaventurado tú Pedro Porque eso No te lo ha revelado Nadie de carne y hueso Sino mi Padre Que está en el cielo Y es muy interesante Entonces Esos elementos Porque esa pregunta Que Jesús le hace A sus discípulos Es la misma Que nos hace A nosotros Y atención A este detalle Es una pregunta Que Jesús nos hace Todos los días Todos los días Él nos va a preguntar ¿Quién soy yo para ti? ¿Y por qué les digo Que todos los días? Porque es que nuestra respuesta A esa pregunta Debe ser De todos los días Yo todos los días Debo estar Con Jesús Junto a Jesús Frente a Jesús Preguntándome ¿Quién eres tú para mí? ¿Quién eres tú para mí Jesús? ¿Qué eres tú Para mi vida? ¿Qué representas En mi vida? Esa Es una pregunta clave Que nosotros Debemos hacernos Todos los días Bueno ¿Y usted quién es? Porque corremos el riesgo Como nos pasa a muchos De seguir a un Jesús De oídas Es que hemos escuchado De Él Todo el tiempo Escuchamos hablar ¿Cierto? Ustedes nos acompañan Muchas veces En las Eucaristías Nos acompañan En distintas actividades Escuchamos hablar de Jesús Lo hemos escuchado Hablar de Él Desde pequeñitos Muchos Que crecimos En familias Donde nos llevaban A la Eucaristía Donde nos hablaban De Él La catequesis En el colegio En muchas partes Hay otros Que quizá no lo han Escuchado tanto Y apenas hace un tiempo Vienen escuchando de Él Pero de una u otra forma Nos han hablado de Él Y corremos el riesgo De quedarnos con una fe Simplemente De oídas De lo que hemos Escuchado Hablar de Jesús Pero aquí la pregunta es ¿Será que nosotros Nos hemos encontrado Personalmente con Él? ¿Será que yo he tenido Un encuentro personal Con Jesús? ¿Será que Él sí Me ha impactado Mi vida De tal forma Que al encontrarme Con Él Estoy caminando Distinto Me he comportado Distinto Estoy viviendo De una manera Distinta Porque es que Todo el que se encuentra Con Jesús Experimenta el impacto Que Él produce En su vida Y cuando Jesús Me encuentra Cuando Jesús Me impacta Mi vida Cambia radicalmente Yo no sigo viviendo De la misma manera El que se encuentra Con Jesús Transforma su vida Y esa Es la mejor manera De preguntarnos Si yo realmente Me he encontrado Personalmente con Él Esto no se trata De sentir Es que lo sentí Y no lo sentí No Se trata de una Experiencia vital De una experiencia Que transforma Mi vida Que transforma Mi mirada Que transforma Mi forma De ver las cosas Que transforma Mis palabras Que transforma Mis acciones Esa es la mejor Forma de experimentar Si yo realmente Me he encontrado Con Él Si sigo sumido En la misma tristeza En el mismo odio En el mismo rencor En la misma mentira En la misma envidia En la misma soberbia Si sigo sumido En lo mismo Preguntémonos Que tanto Realmente es Jesús Para mí Si sigue siendo De oídas O realmente Lo han visto Mis ojos O si al contrario Le he dado cabida Al amor Le he dado cabida A la esperanza Le doy cabida A la alegría Y a la paz En mi corazón He tenido Ese encuentro Profundo Y personal Con Él Y esto se los digo Porque Pedro No respondió A esa pregunta A la ligera Pedro responde A esa pregunta Gracias a que Conoce Al maestro Yo no puedo decir Algo De ese estilo De una persona Si no lo conozco Pero él venía Caminando con él Él venía Estando junto a él Él venía Viendo lo que Jesús estaba haciendo Y se dejó Permear Tocar Se dejó Invadir Por ese Jesús Por ese amor De Jesús Que él Cambiaba Y transformaba Todos los lugares Por los que pasaba Es muy importante Amigos Que nosotros Reconozcamos eso Para que todos los días En ese encuentro Con Jesús Respondamos a esa pregunta No de oídas Sino desde una experiencia Vital E incluso Más que con palabras Con nuestra vida El encuentro con Jesús Es algo que hay que alimentarlo Todos los días Cultivar esa relación Con nuestro amado Esa relación De intimidad Con él Es de todos los días Por eso la invitación Es a que nosotros Todos los días Vivamos en el silencio Y lo descubramos en nosotros Que todos los días Vivamos la Eucaristía Con la certeza De que es él El que nos convoca Y el que preside la mesa Que todos los días Nos podamos acercar A la palabra Y descubrir al Jesús Que se me revela A través de las escrituras Y que todos los días Pueda ver el rostro De Jesús En el rostro De mis hermanos En el rostro De la persona Que está ahí A mi lado Yo sé que muchas veces No es fácil Ver el rostro de Jesús En el que está a mi lado Yo sé que muchas veces No es tan fácil Verlo en medio De los acontecimientos De nuestra vida Pero si en el silencio Si con una conciencia plena Yo descubro a Dios En mí Y descubro que ese Dios Que se revela en mí Se revela en el otro Y se revela en lo que me pasa Podré verlo Con claridad Y podré responder A esa pregunta De quién es él Para nosotros Él quiere ser Para nosotros El amor Él quiere ser Para nosotros La paz Él quiere ser Para nosotros La esperanza Él quiere ser Para nosotros El perdón Él quiere ser Para nosotros El que acoge Al que te cuesta O al que piensa Distinto a ti Él quiere ser Para nosotros Todo Así que la invitación Es que nosotros Nos demos del todo Al todo Para experimentar Como él se nos da Del todo Que el Señor Nos dé la gracia En este domingo De encontrarnos Cara a cara Con Jesús En la intimidad De nuestro corazón Que sea un encuentro Que alimentemos Todos los días Día tras día Y que ese encuentro Nos lleve A decirle a Jesús Tú eres El Hijo de Dios vivo El Mesías Tú eres El que reina En mi corazón Amén Los invito A que juntos Profecemos nuestra fe Diciendo Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo Y de la tierra Creo en Jesucristo Su único Hijo Nuestro Señor Que fue concebido Por obra y gracia Del Espíritu Santo Nació de Santa María Virgen Padeció bajo el poder De Poncio Pilato Fue crucificado Muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día Resucitó Entre los muertos Subió a los cielos Y está sentado A la derecha De Dios Padre Todopoderoso Desde allí Ha de venir a juzgar A vivos y muertos Creo en el Espíritu Santo La Santa Iglesia Católica La comunión de los santos El perdón de los pecados La resurrección de la carne Y la vida eterna Amén Vamos en un momento de silencio Entregarle Al Señor Nuestras intenciones particulares Con confianza Pon en sus manos Tu vida Tu familia Lo que ahora estás viviendo Preséntaselo a Jesús Junto a esas intenciones Yo quiero invitarlos Para que le pidamos Al Señor La gracia De verlo En todo De verlo En nosotros De verlo En nuestros hermanos De verlo Incluso En los acontecimientos Que ahora vivimos Porque todas las realidades Vividas en Dios Se convierten En una oportunidad Para ser mejores Para estar más fuertes Para crecer Señor Danos la gracia De verte en el rostro De nuestros hermanos De manera especial En las personas Que más nos cuestan Danos la gracia Señor De verte En nuestro interior Día a día En el silencio En lo profundo En nuestra oración Danos la gracia Señor De salir de nosotros mismos Para ayudar A nuestros hermanos Para servir Para vivir en el amor Y bendice a todas las familias Que en este momento Están atravesando dificultades Que están divididos Con problemas Con odios Con rencores Que seas tú Señor La unión De estas familias El perdón El amor Por los enfermos Obramos Señor Para que los bendigas Y los fortalezcas Que tú seas Su medicina Su consuelo Y esperanza Todo esto te lo pedimos Seguros de que tú Escuchas nuestra oración Tú que vives y reinas Por los siglos De los siglos Continuamos nuestra Eucaristía Entregándole al Señor El pan y el vino Y junto a ellos Lo mejor de nuestra vida Es decir Nuestro corazón Para que al ofrecerte Lo que tú nos diste Merezcamos ahora Recibirte a ti Este pan proviene De la tierra Pronto santificado Será Su cuerpo es vida eterna Es la comida verdadera Que no coma Que no coma de no vivirá En mí Oremos hermanos y hermanas Para que este sacrificio Mivo y suyo Sea agradable A Dios Padre Todopoderoso Señor recibe a tus manos Este sacrificio Para alabanza Y la gloria de su nombre Para nuestro bien Y de toda su santa iglesia Oh Señor Que por el sacrificio Único de tu Hijo Adquiriste para ti Un pueblo de adopción Concede propicio A tu iglesia Los dones De la unidad Y de la paz Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Le tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor nuestro Dios Es justo y necesario En verdad es justo y necesario Es nuestro deber y salvación Darte gracias siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios omnipotente y eterno Que creaste el universo entero Y dispusiste los cambios De las estaciones Formaste al hombre a tu imagen Y le sometiste las maravillas Del mundo Para que en nombre tuyo Dominara la creación Y en la grandeza De las obras Continuamente te alabara Por Cristo Señor nuestro Por eso Nosotros unidos A todos los ángeles Te alabamos Y te aclamamos Llenos de alegría Santo, 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 santo Santo es el Señor Dios del universo Santo es el Señor Santo, 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 santo es el Señor Dios del universo, santo, 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 s Señor fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias lo partió y lo dio a sus amigos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus amigos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los hombres, para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Que este momento sea para nosotros esa bella oportunidad para reconocer la presencia de Jesús, en el altar, en la Eucaristía, en nosotros, los que están a nuestro lado, ahí en casa, ahí está Jesús, ahí vive Él, ahí se nos manifiesta, se nos revela, ahí podemos ver su rostro. Que en todo veamos la presencia de Dios en nuestras vidas y descubramos cuánto nos ama, que descubramos que Él siempre sale a nuestro encuentro primero, que descubramos que Él nos ama primero, que nuestra vida sea un responder al amor, pagar con amor, tanto amor que Él nos tiene. Señor, amado Jesús, hoy te decimos, te amo, Cristo yo te amo, y ese te amo parte de la certeza de que Tú nos has amado primero. Ayúdanos a vivir amando como Tú nos amas. Cristo yo te amo, Cristo yo te amo, no hay nadie como Tú. Jesús, y no sé dónde estuviera, si yo a Ti no te tuviera, si no hubiera conocido, Dios, que me amas. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos su muerte, proclamamos su resurrección, ven Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de Tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos las gracias, porque nos haces dignos de servirte en Tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, señores de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipe de su vida inmortal, y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Ricardo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a la perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en Tu misericordia, y admítelos a contemplar la luz de Tu rostro. Ten misericordia de cada uno de nosotros, hoy de Tu Hijo Juan, quien celebra el don de la vida, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, y cuantos vivieron en Tu amistad a través de los tiempos, que con ello merezcamos por Tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar Tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a Ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos, amén. Llenos de alegría y de confianza, porque tenemos un Padre que nos ama profundamente y que siempre sale a nuestro encuentro, vamos a cantarle a ese Padre, pidiéndole la gracia que nos ayude a vivir como verdaderos hijos Suyos. Digamos. Padre, en esto que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Padre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Padre, en esto que estás en el cielo, Señor, así en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día. Perdónanos como perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes creer en la tentación Y líbranos del mal No nos dejes creer en la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz les dejo, mi paz les doy No tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor está siempre con ustedes Y con tu espíritu Los invito a que experimenten el amor y la paz de Dios en sus corazones Y compartan fraternalmente un saludo de paz Corredo de Dios, corredo de Dios Que quita ese pecado del mundo De piedra, de nosotros De piedra, de nosotros Corredo de Dios, corredo de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Danos la paz Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos todos nosotros invitados a esta cena Señor no soy digna de que entres en mi casa Pero una palabra tuya bastará para sanarme Los invitamos que en esta comunión espiritual Cada uno reconozca la presencia de Jesús en su interior Y se pregunte ¿Quién eres tú para mí? Dame tus ojos Quiero ver Dame tus palabras Quiero hablar Dame tu parecer Dame lo que necesito Para ser como tú Dame tu voz Dame tu aliento Toma mil tiempos Para ti Dame el camino Que debo seguir Dame tus sueños Tus pensamientos Tus pensamientos Tus sentimientos Tus sentimientos Dame tu vida Para vivir Dame tu vida Dame tus ojos Quiero ver Dame tu parecer Oremos Oremos Completa Señor en nosotros la obra redentora de tu misericordia Condúcenos a tan alta perfección Y mantennos en ella de tal forma que podamos agradarte en todo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Queremos hacerles dos invitaciones muy especiales Desde ya Para que se vayan preparando Porque en septiembre vamos a tener un evento bellísimo En el que vamos a hablar de la felicidad Así que El Día del Amor y la Amistad Desde ya Ustedes se pueden ir preparando Nosotros a lo largo de esta semana ya empezaremos a hacer La promoción de este evento Para que se inscriban Va a ser pues de manera virtual Allí encontrarán toda la información Que sepan que tendremos una reflexión muy bonita Con un teólogo Una psicóloga Una psicóloga Y una filósofa Así que Vamos a tener estas tres miradas de la felicidad Seguramente nos hará mucho bien a todos Y también recuerden Monticelo Gourmet Que todas las semanas ofrece platos para ustedes Para que Los que estén interesados Nos llamen Nos pregunten Es una gran opción Para sus almuerzos Y también pues Los productos de finquero cárnicos Los pueden adquirir aquí En Monticelo En las redes sociales Está también pues toda la información De estos deliciosos productos Juan Te felicitamos hoy De manera especial Nos unimos a Margie Nos unimos a Juan Manuel Y juntos Te decimos Cumpleaños Feliz Te deseamos a ti Cumpleaños Juan Cumpleaños Feliz Que los cumplas Feliz Que los vuelva a cumplir Que los sigas cumpliendo Siempre en Cristo Jesús Nos encomendamos al amor El cuidado, amparo y protección De nuestra Madre La Virgen María Diciendo Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén El Señor está con ustedes Con tu espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Y los acompañe siempre Amén Con el deseo de vivir en el amor Podemos continuar en paz Demos gracias a Dios Feliz domingo Feliz semana para todos Dios los bendiga Era como la mañana Y con ella amanecía Ese sol que al mirarla En sus brazos se dormía Ella es, ella es, ella es, ella es, ella es María Amén.